Amigas y amigos, reconectamos con Iván Ballesteros, teniente coronel en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela, amigo de esta casa. Como conocedor de lo que sucede en los cuarteles, Iván, preocupa en estos momentos lo que es un hecho flagrante y es la persecución que se ha registrado durante las últimas semanas, algo que es continuo, contra militares venezolanos. Hemos visto que hay, sin duda nuevamente, este intento de acorralamiento hacia los cuarteles. Existe este miedo por parte de Nicolás Maduro de lo que sucede con los uniformados militares de Venezuela. ¿Qué está pasando? Cuéntanos. Bueno, lo que está pasando es que los resultados de octubre le pegaron muy fuerte al régimen venezolano y el régimen está tratando de ver cómo disminuye ese efecto, pero que es muy difícil, porque el efecto fue tan grande que llegó casi al 100%. Ese efecto incidió en la población electoral venezolana, donde incluso llegó los estratos sociales más bajos y donde incidió también dentro del electorado del oficialismo, puesto que muchos oficialistas salieron a votar por la candidata María Corina Machado. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se desata esta persecución? Falló las negociaciones que supuestamente iban a hacer para recuperar el territorio desequivo, que eso le hubiese servido si vamos a un conflicto bélico o mientras tuvieran las negociaciones, esa hubiera sido la gran excusa para suspender el proceso electoral, el venidero año 2024. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no han tenido forma de parar el proceso electoral, entonces se trató una persecución inicialmente contra el equipo más cercano de María Corina Machado, y ahora acaban de suspenderle los pasaportes al resto del equipo de María Corina Machado, porque hay unos que se pusieron a buen resguardo y no los han capturado, pero hay orden de captura de esos ciudadanos, de Urruchucher, del señor Alviare y de la señorita periodista que tienen orden de captura. ¿Qué ha pasado? Que ahora la persecución se dio también hacia el personal militar, sobre todo en situación de retiro y personal militar, que ellos, revisando quiénes eran, resulta que muchos de estos no solo están en situación de retiro, sino que eran simpatizantes de María Corina Machado, y por si fuera poco, estuvieron trabajando en el proceso electoral del 22 de octubre. Interesante esto. Sí, entonces, ellos están tratando de desarticular toda la organización que tiene María Corina Machado, de modo que si vamos a unas elecciones, no tiene quien trabaje en las mesas, quien controle el proceso electoral, quien proteja los votos, quien cuide los cuadernos electorales, y toda la documentación que puede respaldar, en un momento dado, la votación a nivel nacional, y que puede avalar o demostrar el triunfo avasallante, que yo pienso que va a ser peor, de María Corina Machado, porque si bien el 22 de octubre no votaron todos los venezolanos, la cifra fue significativa. Pero cuando hablamos de un proceso electoral donde ya la gente está resteada, está clara, y cuando digo resteada lo estoy diciendo por la gente del oficialismo, entonces la cosa es más avasallante. Ya inclusive se habla de perseguir disidentes dentro del oficialismo, gente que ya ellos saben que están en contra del régimen, gente que se ha pronunciado y que participó en las primarias. Entonces, esta persecución desatada en Venezuela es contra todo el mundo. Ellos están viendo cómo se atornillan en el poder, porque al igual que Alex Sanz, ellos tienen cuentas pendientes, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. Esto preocupa mucho al régimen, que no las ha tenido todas consigo. Si bien están en el poder y controlan los hilos del poder, bueno, están utilizando todos los medios que tienen a su alcance, tanto represivos como jurídicos, para remeter contra todos los ciudadanos venezolanos que por pensar distinto, ellos los consideran unos delincuentes. Ahora, sin duda que es previsible de parte de Maduro una demostración de fuerza. Es decir, que se pare frente a los militares, algún desfile militar. Porque es que lo hemos visto, Iván, que no le da la cara a la tropa. Existe también este o persiste el miedo de Nicolás Maduro a algún tipo de acción en su contra, porque viven con esa paranoia de persecución también ellos. Bueno, él no le da la cara no solo a la tropa, él no le dio la cara al presidente de Guyana. Quienes vimos las fotos o los videos que salieron de esa reunión con el presidente de Guyana, no le dio la cara al presidente de Guyana. Y él no le da la cara a la Fuerza Armada, sino al alto mando militar, que son los más cercanos colaboradores, fieles colaboradores, porque al igual que muchos representantes del régimen, muchos representantes del alto mando militar, también tienen cuentas pendientes y están en la lista de los FAC. Entonces, él sabe que no le puede dar la cara a la tropa y al resto de los militares, porque ya no hay respaldo dentro del régimen, porque lo que está sufriendo el pueblo lo están sufriendo los militares también, porque los militares también tienen familia. Los militares son venezolanos y están viendo la situación que hay, económica, social, política. Ellos están viendo cómo se ha mejorado su situación desde el punto de vista económico, cuando cobran un aguinaldo que no les alcanza para nada, donde ellos están molestos por la situación que están viviendo. Entonces, el régimen sabe que con esa gente no cuenta. Esa gente, cuando está en una parada militar o en una locución que esté dando Nicolás Maduro, están ahí porque están obligados, porque están cumpliendo con la obediencia, la disciplina y la subordinación, que son las bases fundamentales de la Fuerza Armada. Pero si nos vamos a la realidad y vemos el pasado, cuando Chávez estaba vivo, Chávez, en una de las tantas elecciones que se hicieron acá, perdió en Fuertetiuna, y eso es un indicativo que si en esa época Chávez, con todo el liderazgo que tenía, perdió en Fuertetiuna, bueno, yo creo que aquí, en la actualidad, a Maduro le deben dar una paliza en Fuertetiuna y en todos los cuarteles de Venezuela a nivel nacional. Iván, hacemos una pausa nuevamente para reconectarnos contigo en la próxima parte y conversamos sobre otra arista que acapara la atención, no solamente de los estadounidenses, sino también de los venezolanos. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias!